¿Qué es Chalampaya? Chalampaya, primero es un vocablo antiguo que significa río seco del Tala, pero a partir del año 97 este bello lugar pasó a ser parque nacional y a partir del año 2001 fue declarado por la UNESCO como sitio patrimonio de la humanidad, ya que es el único lugar en el mundo en donde cualquier persona que visite este lugar y el Valle de la Luna puede ver una muestra completa del Triásico en superficie en todas sus etapas. Lo que se ve acá no hay en otro lugar, es un paisaje que aparenta ser desértico pero que tiene mucha vida. Todos los que trabajamos en esta organización, en nuestra empresa, alrededor de 35 personas estables, somos todos riojanos, todos del pueblo de Pagansillo que está acá a 30 kilómetros distante o de Villa Unión que está a 60 kilómetros. Entonces uno siente esto como nuestro, como yojano. Bueno, esta es una campaña que es una organización internacional que llega a Argentina como Siete Maravillas de Argentina. Es un concurso nacional donde se postularon 700 destinos, de los 700 por votación quedaron 77, de los 77 por votación quedaron 28. La ampalla quedó dentro de los 28 y bueno, ahora empieza todo un proceso de votación que la gente lo puede hacer por la web que es 7mar.com.ar y eso es por mail, te permite una votación por mail o podés hacerlo por mensaje de texto mandando tala al 1515. Eso tiene un costo pero no tiene limitación. Cada cosa que uno le pone de estos reconocimientos le va generando más valor, valor cultural y por lo tanto valor turístico. Entonces esto nos va a dar una gran visibilidad en el mundo. Y los resultados van a estar el 7 de abril, se van a dar a conocer, así que cálculo que nosotros tenemos tiempo hasta todo marzo para poder votar. Necesitamos y queremos que toda la Argentina y en el mundo nos voten, así que familiares, amigos, gente conocida, hagamos campaña, porque la verdad que la única forma de ganar es con el voto de la gente. ¡Gracias!